...televisión para todos los centros hípicos del país ¡Listos! ¡Se abrieron las puertas! Era el clásico José María Vargas, temporada 2017 Parejita la largada de esta prueba De inmediato Don Lucas trata de destacar junto a él Panzer Barcelona y es este el que se viene a la punta Colocando cuerpo de diferencia sobre Neymar Junior Por fuera Don Lucas por dentro En el cuarto lugar está accionando Intelecto En el quinto lo hace Supremo Hacia el sexto lugar se acomoda el ejemplar Rufius Y último está cerrando filas Right Revenge Irán la primera curva Se dirigen hacia la recta de enfrente Domina la prueba por líneas centrales Ahora Neymar Junior Coloca un cuerpo de diferencia sobre Panzer Barcelona A dos cuerpos de la punta Don Lucas en el tercer lugar En el cuarto unos cuatro cuerpos del primer lugar Luchan esa posición Supremo junto a él Intelecto luego lo viene haciendo Rufius con Right Revenge En el último lugar 24-4 los 400 y 50 segundos Dos quintos los 800 del recorrido En plena recta de enfrente El clásico José María Vargas temporada 2017 Con el dominio de Neymar Junior Con Pei Delgado Dos cuerpos de diferencia sobre Supremo Que presiona y pasa al segundo A pelear con Panzer Barcelona En el cuarto lugar viene avanzando Intelecto En el quinto Roger Ben Y último Rufius del primero al último Hay tan solo cinco cuerpos Panzer Barcelona Decide Carlos Rojas y se viene a la punta En 1'15'2 los 1200 metros Ahora se lanza Intelecto por fuera Don Lucas En el centro se acercan al giro de la última curva Enderezan ya en terrenos de la recta definitiva En el clásico José María Vargas 2017 Panzer Barcelona está en la punta Panzer Barcelona adelante Don Lucas se lanza por dentro Lo propio hace Roy Revenge Y también Supremo se lanza por líneas internas Restan 150 para la sentencia Panzer Barcelona el cara blanca De Ramón García Mosquera está crecido En el clásico José María Vargas Ganó Panzer Barcelona Dos cuerpos en el segundo Roy Revenge Para el tercero arriba Supremo Cuarto Don Lucas Quinto Neymar Junior Sexto arriba Rufius Último Intelecto ¡Gracias! ¡Gracias!